¿Qué es la actividad de Misiones? Que hoy está nucleando a más de 30 instituciones dentro de la provincia con trabajo al emprendedor. Así que esto es una actividad muy importante, ya se han desarrollado una serie de capacitaciones de acompañamiento y esta la encontramos como una de las más importantes porque tiene que ver con la marca, con el INPI, que es el Instituto Nacional de Registro y de Marcas a nivel nacional. Así que para el emprendedor la verdad que ponerlo en conocimiento de que tiene una protección intelectual de su marca, de lo que es su propiedad intelectual, la verdad que es muy importante para nosotros. ¿A qué desafíos se enfrentan los emprendedores en la provincia de Misiones? ¿Qué es lo que más les cuesta después de la pandemia? Mirá, creo que la pandemia lo que ha hecho es empezar, digamos, aún más a emprender Misiones. Nosotros decimos que es una provincia emprendedora por propia naturaleza, tenemos una cantidad de jóvenes importante que también hoy están iniciando un ciclo emprendedor, pero los desafíos creo que nosotros que hemos encontrado en estos años de gestión tienen que ver más con esto de empezar a formalizar su emprendimiento y de que hay toda una batería de herramientas dentro de la provincia para hacerles el acompañamiento y bueno, estos espacios hoy nos sirven como para que también ellos empiecen a conocer que la formalización de su emprendimiento es posible, de que nos lleva una serie como tan importante quizás de trámites y también de acercarles el conocimiento como es en este caso el de la capacitación.